¿Qué es la intensidad de la bobina? ¿Qué es la intensidad de la bobina? Es a partir de 40 donde empieza la zona lineal, como veis, hasta el máximo que corresponde a esta válvula, que permite esta válvula, por razones de seguridad y del tamaño de la propia válvula, claro, tamaño nominal. De manera que me dice que para 100% de la corriente máxima de esta bobina en esta válvula, o lo que es lo mismo, el 100% de la consigna, inicialmente, tengo 105 bar. Y hasta que no aplique 40% de consigna, o sea, 40% de la corriente máxima a la bobina, o 4 voltios inicialmente de consigna, no consigo entrar en la zona lineal. Y esa zona lineal, realmente, la presión mínima es 15 bares y la presión máxima son 75 bares. Bueno, no es la máxima, es la que yo quiero. La presión máxima sería 105. Pero en esta aplicación vamos a suponer que yo necesito regular la presión de un sistema entre un mínimo que es 15 bar, que coincide con el mínimo mínimo de la zona proporcional. Pero no voy a irme a los 105 ni a los 90, que podría, ¿no? Sino voy a coger, por ejemplo, 75 bares. Entonces, lo que me dice la curva de la válvula es que para 40% de la corriente máxima tengo ese mínimo de presión. Y para el máximo de presión que yo quiero, que es 75, lo voy a obtener, mirando aquí, bajando aquí, con el 80% de la corriente nominal o corriente máxima de la bobina. ¿Vale? Entonces, yo lo que tengo que adaptar eso es de manera que utilice, ya veis ahora mismo, el margen de regulación, ¿cuál es? Es un 40% entre lo mínimo, la consigna que necesito para el mínimo de presión y la que necesito para el máximo de presión, que son entre 40 y 80%, entre 4 y 8 voltios. Es decir, tengo que aplicar por lo mínimo 4, por lo menos 4 voltios para tener el mínimo de 15 bar y como máximo 8 voltios para tener el máximo de 75 bar. Entonces, tengo un margen de regulación muy estrechito, muy poco operativo. Lo que yo necesito siempre es utilizar siempre el mayor margen posible de regulación que me permite una señal analógica, que es de 0 a 10 voltios. Por ello, tengo que mover este mínimo hasta aquí, es decir, hacia la izquierda. ¿Cómo lo hago? Desplazando esto hasta aquí, pegando el salto, es decir, con 0 voltios, un poquito más que 0,01, que ya me dé ese 40% de la corriente. La corriente que sea. No sabemos todavía cuál es la corriente de la bobina. Habría que ver sus características, su placa de características y ver cuál es esa corriente. Puede ser 2 amperios, puede ser 1,8, puede ser 3 amperios. Y a partir de ahí, tomar eso como referencia y ver cuál es el 40% de esa corriente, cuál es el 80% de esa corriente. Y el 40% de esa corriente será el ajuste mínimo, de intensidad mínima, será mi ajuste de salto. Y el 80% de esa corriente será mi ajuste de ganancia. Solamente que expresado en términos de corriente, no en términos de ganancia. Pero realmente es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a trabajar en tanto por ciento, muchas veces en cuanto a mínimos y en cuanto a máximos. Entonces aquí ya vemos que cuando he hecho el ajuste, ya esto me viene para aquí, o sea, el mínimo ya lo tengo ajustado, para 0 un poquito más. O sea, esto sería realmente una cosa así. Para un poquito más que 0, tengo ya los 15 bares. Y para los 100% de consignas, es decir, los 10 voltios, tendría ya mis 75 bares. Como veis, la pendiente, es decir, la pendiente de la recta, de la parte proporcional, se ha reducido. Es decir, ha pasado de ser todo esto a ser más pequeña. Es decir, disminución de pendiente significa disminución de ganancia. ¿Vale? Y en cambio ahora empieza desde aquí. Empieza desde este punto. Con lo cual es porque he ajustado la corriente mínima. O sea, dos conceptos, ajuste de mínimo, ajuste de máximo. Ajuste de salto y ajuste de ganancia. Bien. Y el ejemplo ya con valores. Me dicen, la válvula proporcional limitadora de presión de este modelo que tenemos aquí, que es el R06MW de la marca Parker, tiene una curva presión-señal de mando, presión-intensidad de la bobina. Aquí, en este caso, nos suelen venir varias curvas para diferentes caudales. En este caso, cogemos la curva para 5 litros partido por minuto. Y es que es la que aparece aquí. Entonces, la intensidad máxima de la bobina proporcional es de 2,3 amperios. O sea, esos 2,3 amperios son el 100%. Entonces, yo puedo poner aquí. Esto son 2,3 amperios. El que equivale al 100%. ¿Vale? Entonces, la intensidad máxima, 2,3 amperios, porque me lo da el fabricante. La máxima que corresponde para que me dé 105 bares de presión. Lo que pasa es que yo no necesito 105. Yo lo que quiero es regularla entre los 15 y los 75. Como podría haber hecho entre 30 y 60. Entonces, ¿qué calculo? Pues calculo cuál es la intensidad que necesito para los 15 bares. Para 15 bares, según esto, tengo el 40%. 40%, ¿no? Lo vemos aquí. Para 15 bares entrando por aquí, corta aquí, 40% de la señal de comando. Es decir, de la intensidad de la bobina. Luego, 40% de 10 máxima, que son 2,3 amperios, son 0,92 amperios. Es decir, yo tengo que hacer que meter en la bobina, en mi bobina proporcional, tengo que meter una intensidad de 0,92 amperios para que la válvula me dé una limitación de los 15 bar. Y prácticamente lo mismo, pero ahora con el valor máximo. Es decir, ahora voy aquí y me fijo. A ver, para el valor máximo de presión que necesito, ¿cuánta corriente hace falta? Y me dicen, mira, tienes que meterle el 80% de la corriente máxima. O sea, el 80% de 2,3. Por lo tanto, el 80% por 2,3 amperios es 1,84. Luego, por esta bobina tiene que circular como mínimo una intensidad de 0,92 amperios y como máximo una intensidad de 1,84 amperios. Y entre este margen, entre esos 0,92 y 1,84, tendré mi margen de regulación de 0 a 10 voltios, que es lo que voy a hacer con el ajuste de salto y el ajuste de ganancia.